Estamos aquí en la avenida primera de la ciudad de Montería, ustedes pueden darse cuenta el rebose de agua que ya tiene esto y aquí está como prohibido ya pasar. Señor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Gracias a Dios, bien, bien. Bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué? ¿Va a pasar así? ¿Cómo está la situación aquí en la avenida primera? No, la verdad es que estoy pensando cruzar de aquel lado, por acá por la ciclorruta, pero está totalmente obstruido. ¿Construido? ¿Se inundó esto? Esto está inundado, esto cruzó la línea. O sea, el río está en estos momentos casi en uno de sus mayores caudales aquí en la avenida primera. Sí, señor, hasta ahorita está arriba en el caudal, mejor dicho, casi 100%. ¿Y usted anteriormente había visto esta situación de gravedad como la que está ahí? Bueno, no, la verdad es que no, primera vez que veo esta situación. ¿Otro que se devuelve? ¿Se va a devolver o qué? Señor. ¿No puede pasar? No, señor. ¿Qué tal esta situación? No, esto es un caos porque esto está horrible. Para atrás, no pueden pasar por aquí, ¿no? No pueden pasar. Señor, tampoco puede pasar por aquí en estos momentos. No se había dado cuenta de la situación del río, sino de la altura que tienen en estos momentos los altos niveles. Esta es la situación que se está presentando aquí y no solamente aquí. Si ustedes pueden mirar allá a lo profundo de la avenida de esta ronda del Sinó, también hay otro sector donde se ha inundado la ronda del Sinó de la ciudad de Montería. Lo que significa que el nivel del río Sinó ha subido y en estos momentos las personas no pueden utilizar, como ustedes se están dando cuenta, la ronda del Sinó, la ciclovía del río Sinó. Aquí estoy llegando cerca de la orilla del Sinó y miren ustedes el nivel que tiene el río Sinó en estos momentos. Si no fuera por este muro, de pronto no estuviera, no estuviéramos en estos momentos hablando en este sector porque se hubiera inundado. Señor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien, usted. Cuénteme. ¿Qué es esto? Ese es un micrófono. Dígame, ¿usted cuántos años tiene de estar viviendo aquí en Montería? Ya entré aquí en el año 55. ¿En el año 55? Sí. ¿Y usted había visto este nivel del río así como está? Sí, señor, más alto. ¿Más alto todavía? Sí, señor. ¿Y está alto hoy? Está altico, pero llegaba hasta allá arribita. ¿Hasta allá arribita? O sea, ¿este muro ha evitado? Una millita. ¿Ha evitado un poco? Un poco, sí, señor. ¿Y es que está pescando? Pescando. ¿Y qué pesca allí? La liceta que llamamos por aquí la comelona. La comelona. ¿Y el capitaneo también? El capitaneo no... Ah, sí, sí lo hay, sí, señor. Sí, sí lo hay. ¿Pero ha pescado algo o no ha pescado algo? Nada, porque el agua está como sucia. Está muy sucia el agua. Sí, señor. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Esa es la situación. Repito, miren el caudal del río Sinú. En la avenida primera hay filtraciones del río Sinú, que ha llegado hasta la zona de las ciclorrutas, en donde no se permite, ya hay una cinta de peligro, no se puede transitar por la avenida primera de la ciudad de Montería, aquí en este sector de la ronda del Sinú. Bueno, esta es la situación que estamos viviendo en estos momentos, señoras y señores, con la creciente del río Sinú. La avenida primera y en el río Sinú se ha prohibido el tránsito de planchones, así como ustedes están viendo allá al fondo, los planchones están allá. La secretaría de gobierno han dado a conocer que no se puede transitar, no se puede navegar, perdón, en el río Sinú. De tal manera que esta es la situación que se presenta aquí en estos momentos en la avenida primera de la ciudad de Montería, la ronda del Sinú. Está totalmente inundada en este sector, solamente es en donde tenemos la posibilidad de hacer este trabajo y mostrárselo a ustedes. La avenida primera ronda del Sinú se filtró el agua del río Sinú de la ciudad de Montería.